Es que a nosotros nadie quiere dejar caer la economía y tenemos que buscar los modos de ayudarlo. Lo que no se puede, ¿saben qué es? Es que pidan no pagar impuestos a las pymes, no pagar servicio a la gente y que encima después se quejen porque mitimos. Todo no se puede. Entonces tenemos que buscar una solución y hay que ver todas las posibilidades. Tranquilos, vamos sirviendo, siempre tratando de preservar lo que siempre fue nuestra preocupación, la producción y el trabajo. ¿Qué mensaje se le da al pueblo argentino en este momento? Que tengan paciencia, que estamos en el buen camino, que sé que el momento es difícil, pero estamos haciendo las cosas bien, que no dejemos de hacer las cosas bien. Bueno, es el momento de que veas ese trabajo práctico al que Alberto le dice declaración jurada y es ese detalle que habla de su patrimonio, sus bienes y demás. Y te apuesto que te vas a sorprender con lo que te voy a mostrar. Alberto Fernández, la última vez que actualizó su declaración jurada fue a principios del 2003 y se fue como jefe de gabinete de Néstor luego de Cristina sin actualizar su declaración jurada. Luego, después de 16 años, la actualizó y declaró su patrimonio. En 2019 declaró un patrimonio de 5 millones de pesos, un 71% más que el 2018. Alberto también declaró su propiedad en Avenida Callao, dijo que tiene un valor de 1.400.000 pesos, lo cual es totalmente falso, ya que esa propiedad tiene un valor mucho mayor al declarado. El famoso departamento en el que vivió Alberto Fernández durante la campaña no era un monoambiente o una casita prefabricada en la Villa 31, sino que era un departamento recoleta cotizado en 390.000 dólares. También declaró el 50% de las acciones en inmueble Callao S.A., las cuales fueron valuadas en 84.000 pesos. Es decir, las acciones de Alberto Fernández son más baratas que comprar un CPU Gamer. En total, Alberto Fernández declaró un patrimonio de 62.000 dólares, lo cual serían unos 9.2 millones de pesos, obviamente suponiendo que no dibujó ningún número y que sus acciones, según él, valen lo que cuesta una cámara web. Como de costumbre, todas las mentiras de Alberto Fernández no tienen límites y cada vez que te asegura algo o dice que es verdad, termina siendo una mentira y se termina descubriendo. En marzo del 2018, Alberto Fernández te decía esto sobre la causa de Cristóbal López. Que el caso estaba llamado a ser una suerte de caso testigo que demuestre cuál es la vocación de castigo que el presidente Macri tiene sobre ciertas empresas. Y entiéndase bien, para todos esos estúpidos que escriben que uno lo que está buscando es la libertad de Cristóbal López y que Safe de todas las responsabilidades de Cristóbal López, yo no soy su abogado defensor, se haga cargo de lo que haya hecho. Alberto, prácticamente te decía que él no tenía nada que ver con Cristóbal López, pero la realidad es que encontraron una factura de la empresa de Cristóbal López a nombre de Alberto Fernández por una suma de 435 mil pesos. Es decir, Alberto Fernández sí fue abogado de Cristóbal López. Por otro lado, el mentiroso te decía que no quería liberar a Cristóbal López. Casualidad o no, Cristóbal López en el gobierno de Macri estuvo preso, con Alberto Fernández está libre y manejando sus empresas otra vez, sumado a que Cristóbal López pidió entrar a una moratoria lanzada por el gobierno de Alberto Fernández para que de esa manera pueda quedar libre de culpa y cargo. Y conociendo a Alberto Fernández se lo va a otorgar. Alberto, Cristina y toda esa gavilla de inútiles y delincuentes militaron durante el gobierno de Macri la famosa tierra arrasada. Pero al final de todo, parece que Macri no ha dejado tanta tierra arrasada ni tampoco la pasaron tan mal económicamente. Porque al final, los quilleristas siempre se enriquecen, no importa el gobierno, siempre lo hacen. Y mirá cómo evolucionó el patrimonio de estos patas sucias que nos gobiernan. El problema se resuelve con la gobernadora defendiendo a los bonaerenses y pidiéndole a Mauricio Macri que detenga este plan económico porque, aparte, la gobernadora dice que lucha contra las mafias. Es que este modelo que se está implementando llega tarde a lo que está pasando en el mundo. El libre mercado no existe. La economía libre que suena hermoso como título no existe. Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Nunca ha entendido cómo funciona esto. Macri es mejor o peor que Cristina. Peor, sin duda. Iba a dejar un país peor. Mientras el pueblo tiene hambre, está sin trabajo y son asesinados bajo las balas de los delincuentes que Alberto Fernández decidió poner en libertad, los muchachos kirchneristas no sufren la misma situación que los ciudadanos porque ellos no pasan necesidades. Miguel Pesci, actual presidente del Banco Central, a principio del 2019 tenía 16.678.643 pesos. Terminó el 2019 con un patrimonio de 73.158.343 pesos. Matías Lamens, actual ministro de Turismo y Deporte. Comenzó el 2019 con un patrimonio de 24.017.654 pesos. Terminó el 2019 con un patrimonio de 39.609.043 pesos. Julio Vitovelo, actual secretario de Presidencia, amigo de Alberto Fernández, comenzó el 2019 con un patrimonio de 19.660.988 pesos. Terminó el 2019 con un patrimonio de 27.923.037 pesos. Omar Moroni, actual ministro de Trabajo. Comenzó el 2019 con un patrimonio de 15.539.612 pesos. Terminó el 2019 con un patrimonio de 22.395.585 pesos. Daniel Arroyo, actual ministro de Desarrollo Social. Comenzó el 2019 con 10.732.000 pesos. Terminó el 2019 con 19.114.160 pesos. Felipe Solá, actual ministro de Relaciones Exteriores. Comenzó el 2019 con 6.769.638 pesos. Terminó el 2019 con 8.035.094 pesos. Sabina Frederick, actual ministra de Seguridad. Comenzó el 2019 con 6.170.223 pesos. Terminó el 2019 con 6.495.154 pesos. Nicolás Trota, actual ministro de Educación. Comenzó el 2019 con 3.606.043 pesos. Y terminó el 2019 con 5.886.988 pesos. Santiago Cafiero, actual jefe de gabinete. Comenzó el 2019 con 3.690.320 pesos. Y terminó con 4.850.401 pesos. Agustín Rossi, actual ministro de Defensa. Comenzó el 2019 con 3.494.994 pesos. y terminó el 2019 con 5.495.748 pesos. Cristina Kirchner, actual vicepresidente, declaró en 2018 unos 2.900.000 pesos, que serían unos 63.600 dólares. en 2020 Cristina declaró 9.761.186 pesos. Máximo Kirchner, diputado nacional, comenzó el 2019 con 143.300.000 pesos y terminó el 2019 con un patrimonio de 291 millones de pesos. Ahora, quiero que prestes atención porque te voy a mostrar la frutillita del postre. Seguramente, te debe sonar el apellido Alperovich. Pero bueno, si no lo recordás muy bien, yo te muestro quién es realmente Alperovich. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy vamos a tener la primera clase de violín. ¿Cómo está? Esta chica que me encanta. Es el perfil que a mí me gusta. ¿Ah, sí? Bueno. Dejala, dejala hablar a la chica que ya la quiera escuchar. Dejala. La puedo mirar más tranquila esta preciosura. Está bien. Siempre me volvés para atrás. A mí me hace guardar mi señora vos. Bueno, ahora las voy a tocar en el violín. Una sobrina del exgobernador y senador Alperovich lo denunció por violación. José Alperovich, senador nacional, comenzó el 2019 con un patrimonio de más de 750 millones de pesos y terminó ese año con un patrimonio de 1.300 millones de pesos. Macri, expresidente de la nación, comenzó el 2017 con un patrimonio de 151 millones de pesos y terminó el 2019 con un patrimonio de 273 millones de pesos. Y en comparación, Alperovich tiene mucho más que cuatro veces el patrimonio de Macri. Y quien le sigue es Juan Manzur, actual gobernador de Tucumán, a quien acusaron de tener un patrimonio no menor a 1.000 millones de pesos que serían más de tres veces el patrimonio de Macri. Ahora que ya te diste cuenta y viste por vos mismo que los quilleristas siempre llegan a fin de mes, ellos nunca pierden y siempre se terminan enriqueciendo o ganando, no importa el gobierno que esté, los quilleristas siempre van a tener mucho dinero. En la gran mayoría de casos, por no decir en todos los casos, son totalmente injustificables. Ahora, lo único que te pido es que aprendas a votar bien. No te dejes usar de forro, porque mientras vos lo votás, ellos siguen tan oligarcas y millonarios, también cipallos, como siempre. ¿Por qué es eso? El quillerismo es quillerismo cipallo, ¿no me crees? Bueno, míralo por vos mismo. A que quienes tienen depósitos a plazo fijo en dólares, lo pongan en pesos. La verdad que yo tengo un solo plazo fijo en dólares viejo, bastante viejo porque viene de tiempo, y lo otro lo tengo en pesos, porque en realidad, objetivamente, es más rentable tenerlo en pesos que tenerlo en dólares, pero esa cosa de la cultura y del cambio cultural. Y si uno entendiera de una vez por todas que la Argentina tiene que hacer un ejercicio como sociedad para entender que tenemos que fortalecer nuestra moneda, tenemos que cuidar nuestro peso, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos y dejar los dólares para la producción. y si entendiéramos que eso es lo que necesitamos para desarrollar la industria, todo sería más fácil. Santiago Cafiero tiene un plazo fijo en dólares que superan los 13.000 dólares. Máximo Kirchner tiene un plazo fijo en dólares que superan los 3 millones de dólares. Cecilia Todesca, la vicejefe de gabinete, tiene 7.8 millones de pesos en dólares. Marcela Lozarno, ministra de justicia y socia de Alberto Fernández, tiene ahorros por 82.000 dólares. Mercedes Pond, titular de la AFIP, declaró 205.000 dólares. Bueno, al final el gobierno de Macri no era tan malo porque si se enriquecieron todo. Gente, acá la única reflexión es la siguiente. Miren su casa, miren a sus hijos, miren a su mujer, a su esposo, miren a su alrededor, miren a su familia, a sus amigos, a su entorno. ¿Y sabes qué tenemos en común? Todos. Que siempre a nosotros nos afectan las crisis, pero a lo único que no les afecta la crisis es a los quilleristas y a los políticos corruptos, porque seamos sinceros, es imposible enriquecerse en la función pública. No importa lo que cobres, ni coleccionando sueldos pueden pagar las casas, las mansiones, los autos y el estilo de vida e incluso hasta de sus amantes. Hemos llegado a un punto donde es inhumano la forma en la que se enriquecen. No importa del partido que sea, no podemos seguir votando gente que se enriquece con nuestro voto, que se abusa de nuestras necesidades, de nuestras esperanzas políticas, de esas ganas de creer que se puede sacar el país adelante. Hay mucha gente que usa un discurso de pueblo, de pobre y que se acerca a tu casa a pedirte el voto y luego ese imbécil, ese hijo de puta termina enriquecido. De una vez por todas tenemos que terminar con esto. Empecemos a votar gente que venga del sector privado o en el caso que hayan estado en la función pública que no se hayan enriquecido. Se puede ser político y también se puede ser honesto. Yo no voy con un discurso antipolítica porque yo sí creo en la política porque si no fuera así ni siquiera haría estos videos. Yo creo que se puede mejorar. Creo que hay políticos honestos y trabajadores como también creo que todo el kirchnerismo es delincuente porque son la máquina de robar, de hambrear, de expropiar, de desnutrir, de asesinar, de matar, de violar y de abrazar delincuentes. Ya es hora que te des cuenta de eso. No quiero dejar pasar a la oportunidad para agradecerles de corazón a todos los sponsors de este canal. Muchas gracias de corazón. Están invitados a visitar mi página web welcomeperonia.com No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer The Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande. Casi me olvido. Si no puedes gobernar llama a elecciones inútil.